De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos bien, ya comenzando, amoldándonos a este nuevo mes A este nuevo mitad de año Así es, el Señor es tan maravilloso que nos va ayudando a amoldarnos Nos va ayudando a que podamos cada día ser mejor Nos da cada día una nueva oportunidad Así que vamos a ver qué me ayuda Qué oportunidad me va a regalar hoy día el Señor Hoy día estamos comenzando nuestra segunda de Pedro 1.5 Vamos con las promesas ¿Cómo estuvieron las promesas ayer? ¿Le estamos creyendo? Sí, no es cierto, ya vamos mejorando en este camino Y hoy día el Espíritu Santo me da esa luz El Espíritu Santo me da esa chispita Esa chispita alegría Como hay un programa por ahí que el Señor me tiene en la radio ¿Para qué? ¿Para qué ese fuego que se está acabando? ¿Qué se está acabando? ¿El amor? ¿Qué es la ilusión? ¿Qué es mis deseos? Se están acabando porque el mundo me lo está ahí asfixiando Pero hay una chispita por ahí Como ah, los incendios desgraciadamente Sobre todo los forestales Por una chispita, por un fuego mal apagado Pero vuelve a renacer Y eso es lo que esperamos Que esta palabra vuelva a renacer Todo eso que está escondido, que está perdido Nada está perdido Hay una lucecita siempre del Señor ahí Y hoy día estamos comenzando a guardar segunda de Pedro En segunda de Pedro 1.5 nos dice Lo siguiente que vamos Comenzamos con la llamada a consolidar la vocación que hemos recibido Ya aquí nos va apuntando paso por paso Y hoy día dice Por eso mismo pongan todo su empeño en unir a su fe una vida honrada Y a la vida honrada el conocimiento Vamos, pasito a paso ¿Ya? Hoy día nos pide que unamos nuestra fe a una vida honrada ¿Qué significa? Que si yo tengo fe en el Señor Yo sigo al Señor ¿Qué tengo que hacer? Vivir honradamente ¿Ah? Sin estar por ahí, por allá Haciendo las cosas a media Que consigo un poquitito Y que hoy una manito por aquí No Seamos honrados ¿Ya? Y eso es lo que el Señor me pide hoy día Que a mi fe Que aumente, aumente mi fe Es tan débil Ya a Pedro le dice Señor, auméntanos la fe Cuando se cae Pedro por ahí Se hunde Jesús Hombre de poca fe Si ellos Que vivían con él Que estaban con él Tenían esas dudas Que estaban con él Ya Le dicen Todavía aumenta mi fe ¿Qué quedará para ti? ¿Qué quedará para mí? Mucho Y no nos desesperemos Porque no creemos Porque se nos pasa la fe Yo tanta fe que tenía Y ahora Es un don Es un regalo Que tengo que afirmarla Con oración Y con mi pedido Señor, aumenta mi fe Y empezar a creer Hacer uso de mi fe Y no dejarla por ahí guardar Ya Así que digámosle Señor Aumenta mi fe Para que yo pueda vivir De acorde a lo que tú quieres De acorde a tu mandato Ayúdame Para ser honrado Honrado en mi vida Y que pueda ser consecuente En mi hablar Con mi actuar Solo tú lo puedes hacer Yo soy débil Me caigo a cada rato Pierdo la fe Al tiro cuando no se me hace Lo que tú Yo pido Así que Señor Para no vivir en esta impaciencia En este modo así Aumenta Aumenta Mi fe No has nacido amigo Para estar triste Aunque llueva en tu corazón No has nacido amigo Para estar triste Aunque llueva en tu corazón Todos tenemos un amigo Un amigo Un amigo Que nos ama Todos tenemos Un amigo Un amigo Que nos ama No has nacido amigo Para estar triste Aunque llueva en tu corazón No has nacido amigo Para estar triste Aunque llueva en tu corazón Todos tenemos Una madre Una madre Una madre Que nos ama Todos queremos Una madre Una madre Que nos ama No has nacido amigo Para estar triste Aunque llueva en tu corazón La, 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 la Has nacido amigo Para estar triste La, 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 la Aunque llueva en tu corazón Mira lo que hizo mi Jesús 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 Caminando por la centavos Caminando por la centavos De prueba en prueba Victoria tras victoria Caminando por la centavos El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo venció Muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva 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 ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡Te levantó y me liberó! ¡Mira lo que hizo mi Jesús! ¡No has nacido amigo para estar triste! ¡Aunque llueva en tu corazón! ¡Aunque llueva en tu corazón! ¡Aunque llueva en tu corazón! ¡No has nacido amigo para estar triste! ¡Aunque llueva en tu corazón! ¡Todos tenemos un amigo! ¡Un amigo que nos ama! ¡Todos tenemos un amigo! ¡Un amigo que nos ama! ¡No has nacido amigo para estar triste! ¡Aunque llueva en tu corazón! ¡Aunque llueva en tu corazón! ¡Todos tenemos un amigo que nos ama! ¡Todos tenemos un amigo que nos ama! ¡Aunque llueva en tu corazón! 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 ¡Aunque ll No has nacido a mi voz para estar triste, aunque llueva en tu corazón. Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús. Me levantó y me liberó, mira lo que hizo mi Jesús. Caminando por la senta voy, caminando por la senta voy. De prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senta voy. El enemigo ya vencido está, el enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz, el enemigo ya vencido está. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva, que viva Él. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él. Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús. Te levantó y me liberó, mira lo que hizo mi Jesús. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Tu corazón va a estar vivo, amigo, para estar aquí.